El curso taller de lectura de electrocardiogramas y arritmias cardíacas que fue organizado desde el hospital porque en marzo se creó desde la dirección un área que se llama gestión de la información, educación permanente y bioseguridad que está a cargo de la bioquímica Margarita Garmendia y desde ese lugar se pretende dar un impulso a la formación permanente de todos los trabajadores de la salud, de todos los equipos y dentro de ese marco hoy finaliza este curso que está a cargo de dos médicos especialistas en cardiología que forman parte de nuestro staff que son la doctora Karina Sicoli y el doctor Diego Herrera así que estamos súper contentas de la participación digamos que la convocatoria superó ampliamente nuestras expectativas así que tuvimos que pedir lugar acá en la biblioteca popular muy agradecidos y agradecidas con el espacio nos recibieron y nos reciben muy bien cada vez que lo necesitamos así que felices de que la convocatoria tenga éxito y evidentemente eran temas que el personal de salud estaba requiriendo actualizar sus conocimientos Bueno Margarita, importante esto de la actualización constante, la capacitación esto pasa en todas las profesiones, pero bueno, clave cuando estamos hablando de salud Sí, buenos días Bueno, cuando Cecilia me convoca para formar parte de este espacio me pareció lindo y necesario ya que en realidad dentro del hospital tenemos muchos profesionales que están muy bien formados y yo siempre digo que el conocimiento es el mayor capital que tenemos y si es compartido mejor entonces bueno, empezamos a trabajar con esto ya hicimos varios talleres dentro del hospital hicimos un taller en limpieza hospitalaria después hicimos otro taller en la cocina de buenas prácticas de manufactura esos talleres los dio la bioquímica Susana Burto y bueno, hoy estamos con este curso taller de electrocardiograma que nos están dando los cardiólogos Karina Sicoli y el doctor Diego Herrera realmente, como decía Cecilia, superó nuestras expectativas tuvimos más de 70 inscriptos médicos, enfermeros de todo el distrito y bueno, hoy estamos acá en la biblioteca porque nuestro espacio en el hospital nos quedó chico para poder dictarlo así que bueno, muy contentas por todo esto que se está generando y bueno, que se generen justamente estos espacios de encuentro también para el propio personal que se pueda charlar, pueda compartir más allá del conocimiento que están adquiriendo de los profesionales sí, esto no solo es el conocimiento sino esto de interaccionar entre nosotros que nada, esto de interaccionar entre los diferentes sectores del hospital que bueno, nos enriquece a todos es una tarea, a ver, cuando uno llega al hospital uno ve que es una tarea corporativa, digamos ahí, todos dependen de todos todos dependemos de todos, sí así como los médicos dependen del laboratorio el laboratorio depende también de la limpieza o sea, estamos todos relacionados bueno, está bueno, esto es lo que marcás vos, el interés por querer capacitar sí, por eso estamos muy contentos porque realmente tuvo mucha convocatoria y como decía Cecilia se ve que estamos ávidos de perfeccionarnos y poder hacerlo en nuestro lugar que eso es importante porque siempre los cursos están afuera o están vía online y bueno, yo creo que generar estos espacios dentro de nuestro distrito es muy importante de hecho, hay profesionales de todo el distrito vino gente de Sierra la Ventana de Villa Ventana de Torkins de todos lados y vemos que tanto los que disertan como los que están veniendo a, digamos a capacitarse digamos, está bueno esto del material humano que tenemos, ¿no? aquellos que están disertando hoy y también el material humano que hay que capacitarlo porque sabemos que de una u otra manera es poner en valor justamente el trabajo cotidiano que hacen ellos Sí, en salud la capacitación es continua entonces esto es lo que queremos generar y nada y el valor que tiene tener nuestros profesionales acá que estén disertando como cuando uno va a un curso del otro lado y bueno y realmente lo tenemos en forma local este realmente fue un curso hermoso donde han aprendido hemos aprendido porque yo también estuve y no entiendo nada de electro pero bueno aprendí también o sea que son muy prácticos muy didácticos la verdad que muy lindo ¿Y esta dinámica de capacitaciones cómo continúa? digamos ¿hay una agenda para lo que resta de este año? Sí bueno empezamos con estos talleres que ya te comenté ahora vamos a tener también un curso de RCP está programado un curso de nutrición que va a estar abierto a la comunidad también dado por la doctora Zicoli y por la nutricionista del hospital tenemos programadas unas jornadas dentro del hospital con todo el personal un espacio para conocernos entre todos el hospital crece un montón todo lo que es salud y bueno también estamos haciendo unas jornadas unas jornadas hospitalarias se van a llamar así y después tenemos programadas también una jornada a la comunidad que va a estar disertando el doctor Salinas el hematólogo a través del sector de hemoterapia ¿sí? así que bueno sí como para hacer tenemos mucho bueno agradecimientos y agradecimientos por supuesto a nuestros docentes a la doctora Zicoli y al doctor Herrera y al doctor Barca que generosamente cuida la guardia de la doctora Zicoli para que ella pueda estos tres miércoles consecutivos dictar este curso y bueno muy especialmente a todos los que están participando que sin ellos no tendría sentido el curso a la biblioteca por darnos el lugar y al círculo médico de Torkins por darnos el auspicio y al colegio de médicos distrito 10 que también nos acompaña con su auspicio así que para nosotros es súper importante porque va a tener este curso una validez otorgada también por estas instituciones prestigiosas en relación a la medicina si es un curso taller como bien decías que consiste en tres encuentros hoy es el último que termina con un examen en el cual las personas de los integrantes los que participaron del curso en sí tienen que evaluar electrocardiogramas llegar al diagnóstico presentamos casos clínicos y un múltiple choice de 10 preguntas donde tienen que contestar las preguntas es un es más que nada un examen para tratar de que o buscamos más que nada una actitud en la cual las personas que hayan venido realmente más allá del diagnóstico de electrocardiograma que a veces cuesta que sea algo que realmente que les deje algo y les deje la inquietud para que en el futuro sigan estudiando y perfeccionándose en esto y clave lo hablamos recién con el resto de las autoridades clave esto de que los capacitadores sean nuestros propios profesionales que están capacitando a sus padres si, la doctora Sicoli que fue realmente la la que ideó todo esto no quiso hablar pero le da por vergüenza pero ella fue la que realmente la que tuvo la idea la que llevó adelante este curso me invitó generosamente a mí a sumarme a este proyecto la verdad y logramos también la aprobación por parte del Colegio de Médicos de Bahía Blanca y el apoyo también del Círculo Médico y también de laboratorios como Gador y Balearda que bueno Balearda hoy justamente nos trajo un ágape para cuando termine el curso para aquellas personas que hayan asistido realmente muy generosos y bueno estamos muy contentos realmente estamos contentos más que nada por la participación por la asistencia de las personas asistencia de médicos de enfermeros de personas que son del equipo de salud y que están muy realmente se engancharon mucho en el curso y realmente nos da ganas de seguir preparando ya tenemos pensados otro tipo de capacitaciones y bueno estamos muy contentos realmente sabemos que el tema de la capacitación para cualquier trabajo es clave y ni hablar la medicina esto es todo muy dinámico yo me la paso estudiando la verdad que siempre estoy siempre estoy estudiando y pero eso es producto de de nuestra formación ya de por sí de médicos de la residencia que te que te genera esa inquietud de seguir de seguir leyendo y bueno y de transmitir a nuestros compañeros por ahí uno lo poco que puede llegar a aprender y la la experiencia que nos va dejando ya después los años de profesión pero igual es una es una profesión en la cual uno tiene que seguir capacitándose y estudiando y bueno es así nuestra profesión y está bueno esto de resaltar por un lado lo que decíamos recién de que los propios profesionales de nuestro distrito capaciten a sus padres pero también que bueno que la gente que está vinculada al tema salud necesite justamente y tenga esas ganas de sumarse a lo que es la capacitación en sí lo hablaba el otro día con la doctora Sicori después de las clases como nuestros compañeros también nos pedían que charlemos sobre determinados temas justamente de enfermedad cardiovascular que es extremadamente prevalente a nivel mundial y bueno la verdad es que nos entusiasma y nos obliga a nosotros a ser mejores a ser mejor docentes a preparar mejores clases a ser más claros con los conceptos y también eso nos lleva a que sigamos siempre estudiando porque para poder preparar una clase es una inversión de tiempo de dejar de hacer otras cosas de preparar un powerpoint de preparar un examen de dejar hacer otras cosas para justamente ponernos a leer repasar porque a veces uno con el tiempo se va olvidando algunas cosas y tiene que volver a releerlas y a nosotros también es una es un motor que nos que nos empuja a seguir mejorando aparte vemos el ida y vuelta entre los que se están capacitando y el capacitador si la verdad y la doctora le pone mucha mucha energía la verdad que es una una persona con una personalidad increíble y la verdad que yo la resalto mucho y es una excelente compañera bueno y como decías vos fundamental que esto se va a sostener van a ir cambiando las temáticas pero se va a sostener la capacitación si la idea es seguir con otros temas quizás otros ya más de un nivel un poco más elevado también orientado más esto fue más abierto fue más que nada orientado a enfermeros y a médicos quizás otros vamos a ser más enfocados a los médicos y otros más enfocados a los a los enfermeros que es lo que siempre que es lo que siempre buscamos apuntar la parte práctica el manejo de emergencias y de estar alerta y actualizándonos sobre las cosas nuevas que van saliendo chau 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 chau